El recluso Marlon Martínez, condenado a 30 años de prisión por la muerte del adolescente Emily Peguero, fue trasladado esta mañana de la cárcel Juana Núñez, del municipio de Salcedo, con destino al centro médico privado Dr. Grullón, de esa misma ciudad. Las autoridades de la cárcel pública se negaron a dar declaraciones a reporteros de Telenor, pero una fuente de entero crédito aseveró que la razón del traslado se debió a problemas de salud. Según la fuente, cuyo nombre no se revela por cuestiones legales, en días anteriores, el recluso Martínez, que saltó a la palestra pública por haber cometido asesinato contra la menor Emily, quien se encontraba en estado de embarazo, se habría dislocado un pie, lo cual le provocó una hinchazón que ameritó, según la fuente, acudir a un centro médico por una placa a fin de determinar la magnitud de la dolencia. Más tarde se supo, por declaraciones del procurador interino de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, que Marlon Martínez no tenía permiso de esa procuraduría, ni de la dirección de prisiones, para trasladarlo a un centro médico privado. En realidad nosotros no hemos dado permiso para el traslado de ese interno. Además, me comuniqué con el magistrado Édora, que es el titular de hermana Mirabal, y me dice que él no le ha dado permiso a ningún interno para eso. Entonces, la magistrada de la ejecución de la pena tampoco puede dar un permiso, porque no es un interno que está condenado de manera definitiva, por lo que nosotros entendemos y también llamamos a la encargada de esa calza, y lo que nos informa es que tuvo una emergencia de un tobillo, pero nosotros le dijimos que no, que esa situación tenía que informarnos a nosotros, porque nosotros tenemos un mecanismo de un pronto mandar un médico legista, un médico y que lo evalúe si en realidad ahora sí es un asunto ya de vida o muerte, y eso es otra cosa, porque el derecho a la vida está por encima de todo, pero la situación y así, nosotros no hemos dado el permiso de eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.